Bueno, muy bien, hoy está con nosotros Esther Batista Nieta de Fulgencio Batista, un hombre que, como les decía, ocupó un cuarto de siglo directamente de la historia cubana y, sin embargo, las nuevas generaciones prácticamente no lo conocen o solo conocen la historia oficial del castrismo que lo ha reducido a la caricatura de un supuesto dictador de derechas. Esther es hija del doctor abogado Roberto Batista Fernández, que, por cierto, nació aquí en los Estados Unidos durante el primer exilio de su padre y acaba de morir en enero en España dejando este libro que se titula Hijo de Batista, así de simple. Es esta, sin duda, yo creo que una entrevista va a ser extraordinaria por muchas razones y una de ellas es que no han sido usuales las declaraciones de la familia de Batista a lo largo de todo este tiempo. Así que, Esther, de verdad te agradezco que hayas acabado de llegar de España, estés aquí con nosotros, no estropésame por la muerte de tu papá. Cuando ya me estaba enfermo, me hubiera encantado conversar con él y que nos contara de primera mano las historias. Por supuesto que has leído el libro, ¿no? Sí. Cuéntame, ¿por qué? Porque él era un hombre callado, no le gustaba mucho la luz pública, no creía, según leo en sus primeras páginas, que tenía algo importante que decir y al final sí lo hizo. ¿Qué dijo? Bueno, es un libro que efectivamente que él escribe a raíz de conversaciones con amigos suyos intelectuales cubanos. Él efectivamente pensaba que no tenía nada que decir, que carecía de importancia lo que él podía decir, pero insisten y al final acaba escribiendo un libro que es un libro en el que mi padre se abre totalmente en canal, es totalmente sincero. A mí me costó leerlo mucho, yo lo tuve que leer por partes. ¿Por qué? Pues primero nosotros hemos estado siempre, yo no conocía a mi abuelo, yo nació en España, ambos... ¿Dónde murió tu abuelo? Sí, pero yo me he criado en España, entre España y Estados Unidos, pero mi padre quizás nos ha tenido un poco protegidos, pues para que no le pasara un poco lo que le pasó a él en el exilio, cuando él sale de Cuba. Bueno, él nace en el exilio. Él nace en el exilio, pero cuando vuelve, después del exilio... En el segundo exilio. En el segundo exilio. Bueno, cuando Batista sale, mi padre sale la noche, sale justo antes del... 31 de diciembre. Del 31 de diciembre. Cada hijo sale hacia un lado diferente. O sea, no todos salieron en el avión. No. Mi padre sale con su hermano, Carlos Manuel, que luego muere, que lo cuenta en el libro con 19 años, sale a Nueva York. Sale con sus padrinos y con la nieta de sus padrinos, que es mi madre, que luego se casó con mi padre, Juana también, a Nueva York. Y cuando baja el avión, él se encuentra con periodistas, él se pensaba que venía de vacaciones, se encuentra con periodistas insultándolo, diciéndole todo tipo de errores. Y eso le crea un trauma para el resto de su vida brutal, hasta el día que se muere. Por lo cual, él, tal y como lo cuenta en el libro, digamos que oye a gente hablar con acento cubano y tiembla. Va a una consulta del médico y tiene que decir su nombre y tiembla. Va en la carrera o incluso en el colegio, los compañeros le decían cosas. O sea, no tuvo una vida, nunca se avergonzó de ser hijo de quien era, pero digamos que le jugaron malas pasadas a lo largo de la vida, ¿no? A lo largo de su vida. Sí, porque hablábamos... A ver, yo nací y ya tu abuelo se había ido, ya Fidel Castro estaba en el poder, fui a las escuelas donde me adoctrinaron, como a toda la generación, y tengo una imagen, por supuesto, que cada vez fue menos, ya ni hablaban. Era el dictador de derecha, que después descubierto que no era de derecha, nace en una revolución de izquierda en 1933 a la vida pública, ¿no? El propio Fidel Castro un día tuvo que reconocer que el 4 de septiembre, que es la fecha famosa del 33, fue una fecha revolucionaria. Yo me sorprendí cuando lo dijo, ya estando muy viejo. Pero bueno, y es muy interesante porque mucha gente de mi generación nunca ha escuchado a tu abuelo hablar. Simplemente son imágenes. Nunca ha visto imágenes de las campañas electorales. Nunca ha visto las multitudes que arrastraba, ¿no? Nos ponen la imagen, yo no estoy juzgando si fue bueno o malo, la imagen de un señor que todo el mundo odiaba. Entonces, cuando tú ves que está rodeado de multitudes, que después del asalto a Palacio hay una manifestación enorme frente al Palacio con todos los sindicatos, con todos los comercios, defendiéndolo, tú dices, oye, aquí hay una parte de la historia que no me han contado. Quiero ponerte imágenes de las campañas presidenciales de 1940, que mucha gente no sabe también, que Batista ganó bastante limpiamente, voy a decir, esas elecciones. No dio un golpe de Estado. Veamos. Para concurrir a las elecciones generales, que para designar los gobernantes señala la ley electoral de acuerdo con... A ver, a ver, esa es la imagen. Teníamos una imagen de las personas que están pidiendo... Mejor pongan las imágenes que tienen y yo voy describiéndolas, porque me las conozco. Adelante. Por favor. Cosa, como hija, queremos a Batista, presidente, porque es la seguridad de nuestros hijos, porque es la tranquilidad de nuestros hogares, porque es el orden, el respeto, la paz, porque es el hombre. El pueblo quiere la paz para sentirse feliz. Y por eso siempre está, con Batista, con Batista. En el campo y la ciudad, lo mismo es rico que todo. Sí, eso no lo ha visto Cuba casi nadie, a no ser ahora. Sigo diciendo algo. Mucha gente en Cuba no sabe que ganó, es el primer presidente después de la famosa constitución del 40. En elecciones. Estamos hablando, fíjate, yo no estoy ni justificando ni idea a la gente. Entonces, lo que estaba poniendo ahorita, hablando, hay muy pocas imágenes de él hablando, mucha gente nunca lo ha escuchado, no sabe cuál es el tono de la voz de él. A ver. Para concurrir a las elecciones generales, que para designar los gobernantes, señala la ley electoral de acuerdo con la nueva constitución promulgada, el 14 de julio próximo pasado, el pueblo de Cuba se ha movilizado de una manera vibrante y casi enardecida en todo el territorio nacional. En estas justas, en que el pueblo emitió su voluntad libremente a través de las urnas. Qué interesante. ¿Habías visto esto? Había visto algo. No sé si esto, pero algo sí había visto. Esto es en el 40. Siete años atrás, en el 33, en esa revolución estudiantil, totalmente de izquierda, a mi modo de ver, fíjate que el embajador norteamericano decía, son revolucionarios los estudiantes comunistas, etcétera, que se acercan a, son ellos los que se acercan a Batista. Hay una imagen donde está con Grau San Martín, que era antiimperialista, revolucionario, y gritan, viva la revolución. O sea, esa imagen de Batista revolucionario, Batista socialdemócrata, Batista de izquierdas, no, nos dijeron, era un dictador de derechas, siempre. Entonces, a mí me sorprende, veamos esa imagen. Por la marina, por la policía, y por el pueblo, que tan noblemente ha secundado, esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad, y la de la justicia. ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva! ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la junta de gobierno! ¡Viva la revolución! Y yo leí un libro que es escrito por él, se llama algo así como Piedras e Ideas. Piedras y Leyes. Ajá. Donde él habla de la revolución, ¿no? Y se declara revolucionario. Es una imagen distinta, ¿no? En este libro, ¿tu papá aborda ese conflicto o es más personal el libro? A ver, en el libro, que yo recomiendo que lo lea todo el mundo, habla de las luces y sombras de mi abuelo. O sea, él habla de las cosas que cree que Batista hizo mal en su gobierno, como por ejemplo, es el golpe de Estado, él no estaba de acuerdo. El del 52. El 10 de marzo, el 52. Porque el del 4 de septiembre no fue un golpe de Estado, fue una revolución de los sargentos, violenta, todo reconocido por los propios comunistas. O sea, el golpe de Estado es el del 52. Del 52. Y liberará a Fidel Castro. Sacará a Fidel Castro, porque mi padre dice que mi abuelo era una persona, a pesar de lo que la gente dice, que tenía, que era bastante clemente, que era un hombre que tenía clemencia, ¿no? Entonces, que libera a Fidel Castro. Entonces, habla... Por menos de lo que hizo Fidel Castro asaltando el cuartel Moncada y el hospital, ha fusilado a decenas y centenares de personas, ¿no? Ahí, eso no tenemos duda, ¿no? No se trata de comparar qué dictador fue más malo, cuál es mejor, etcétera. Se trata de, repito, de entender una figura clave de la historia. Es que, claro, yo creo que eso es lo que pasa, que es que la gente habla, pero hay que estudiar, hay que comparar, ¿no? Entonces, tampoco hay muchos libros sobre Batista, porque todos los libros que hay sobre Batista, o sea, de la época de mi abuelo, están descatalogados ya. O sea, el otro día yo, por ejemplo, me metí en Amazon a buscar algunos, te pedían 500 dólares, ¿no? Por algunos libros. Otra cosa que no se entiende, ¿no? Ahora sí, Zoe Valdés ha escrito un libro estupendo, que es Pájaro lindo de la madrugada, hay otra persona que es Jacobo Machover, también, que es Los últimos días de Batista. Hay varios libros que ya, la figura de Batista empieza ya a, pues la gente está como más interesada, ¿no? Y las nuevas generaciones también. A raíz de las publicaciones de mi padre, también, en las redes sociales, hay gente desde Cuba que nos escribe, gente joven, que nos pregunta, oye, yo, mándame el libro de tu padre, pero ¿cómo te voy a mandar el libro de mi padre? Yo quiero saber, yo quiero entender, aquí hay algo que falla, hay algo que falta, que no nos están contando. Entonces, evidentemente, hay algo que falla, hay algo que no están contando. Y lo que falla es la censura, la censura histórica, es no dejarnos acercarnos, no solo a Batista, no dejarnos acercarnos a Machado, a Oreste Ferrara, al propio Grau San Martín, es como si la historia comenzara el primero de enero, el año cero para ellos. Vamos a una pausa, seguimos hablando con Esther Batista, nieta, repito, de un hombre que ocupó, desde 1933 hasta el 58, directamente, la historia del país, en tres etapas totalmente distintas, que la dictadura quiere hacernos creer que fue una sola. Ya volvemos. Seguimos hablando con Esther Batista, de este libro que nos ha dejado su padre, para tratar de entender un poco todo lo sucedido, y esa carga que tú dices de ser hijo de Batista, en el momento en que la dictadura castrista, pues estaba en su apogeo, terrible, me llama la atención que tú hablas de tu abuelo, y dices Batista también, un poco distante, cuando es tu apellido igual, Sí, pero nosotros en casa, yo no le llamaba ni abuelo, ni Batista, le llamábamos Patuto. ¿Ah, sí? Sí, cariñosamente cuando nos referimos a él, le llamábamos Patuto, y a mi abuela Marta la he llamado, siempre Manona, entonces, bueno, es la forma cariñosamente que en casa les llamábamos, ¿no? Incluso mi padre, le llamaba, cuando se refería a su padre, le llamaba Patuto. ¿Tienes algunas imágenes que nos has traído para...? Os he mandado, sí. A ver, si podemos ir compartiéndola con la producción. ¿Qué ha conocido tu papá? Esto es la Feria del Libro de Madrid, que le dejaron salir, nada más diagnosticarle el cáncer de páncreas, le dejaron salir del hospital para firmar el libro. Entonces, ahí acabamos de salir del hospital para firmar y luego volvimos al hospital. Eso es en septiembre. En la anterior foto, eso somos hijas, nietas y bisnietas de Batista, en España, en una reunión. Sí, como hay tres generaciones. Ahí hay tres generaciones. ¿Tu papá qué número de hijo era? ¿El más pequeño? Mi padre era, no, el segundo del segundo matrimonio. Sí, claro, porque Elisa era la primera esposa. Sí. Y Marta es tu abuela. Sí. Marta Fernández, ¿no? Sí. Marta Fernández de Batista. Mientras vemos algunas de, y me vas describiendo fotos, yo quisiera que la producción fuera buscando esas imágenes en que se ve a Batista rodeado de multitudes, de las que hablé al principio, porque yo estoy seguro que mucha gente se va a asombrar. ¿Esto qué es? Esto es una comida con mujeres cubanas. Ah, esta es Zoe Valdés, a la cual admiro y quiero muchísimo. ¿Te ha escrito un libro, me dices? Sí, ha escrito un libro maravilloso que se llama Pájaro lindo de la madrugada sobre mi abuelo, sobre Batista, y eso fue, Zoe vino desde París al funeral de mi padre y dijo unas palabras, y al día siguiente pues comimos, pues todas éramos cubanas con ella. ¿Todas éramos cubanas? Todas. ¿Te sientes cubana? Hombre, por supuesto. ¿Así? Pero nunca has estado en Cuba. No, pero soy hija de cubanos, entonces tengo sangre cubana. O sea, no he estado en Cuba y tengo unas ganas tremendas de ir a Cuba, pero no sé cuándo iré. Claro, ni menos en estas circunstancias. Claro, pero... ¿Tenemos ya más fotos o tenemos las imágenes que les he pedido ahí? Por ejemplo, estos son desfiles, ¿no? ¿Cómo era el...? Una cosa que me sorprendió a mí, y eso es una... Tengo esas fotos en la casa. Siempre nos hablan del asalto a Palacio, que ya vi que tu padre en el libro lo toca. Esto es el 33, esas imágenes famosas del 4 de septiembre de 1933. Ahí está con Grau San Martín, que vimos ahorita las palabras. Yo creo que el otro es Carbó, ¿verdad? Sergio Carbó, el periodista. Este es Grau. Grau, qué curioso tener un bigotito tanto hitleriano, ¿no? Este es Blas, yo creo, el que después en el Castillo de Atares se subleva. Fueron tres días terribles, ¿no? Esta es una escuela, la visita a las escuelas de cadete. Cuando se asalta Palacio Presidencial en 1957, todas las... Todas o no, la mayoría de los sindicatos, de los gremios, de comerciantes, hacen una manifestación enorme frente a Palacio apoyando a tu abuelo. Eso nunca nos lo han dicho. Esas imágenes nunca se las han mostrado al pueblo. Pero estamos hablando de carteles, es una verdadera multitud de la clase obrera que tenía una relación con la clase obrera. Y vuelvo a decir, porque ahora en Cuba van a decir, están tratando de reivindicar la figura de Batista, etc. No, no, se trata de que tengo derecho a saber, tengo derecho a investigar y a llegar a mi propia conclusión y no a la que me han vendido. Incluso mis padres, que te digo que eran absolutamente antibatistianos. A ver, como todo político, hice cosas bien, hice cosas mal hechas, pero todo el mundo es libre de leer y de decidir por uno mismo. O sea, al final yo creo que mi abuelo es una caricatura del castrismo. Entonces, son muchos años ya. Entonces, ya es hora, ¿no?, de que se sepa, que se sepa la verdad con sus luces y con sus sombras, pero que se sepa la verdad. Yo creo que, o sea, es que es hora ya. Hay una imagen que yo no sé si puede la producción encontrarla, que él está por una calle, en un auto, y hay una multitud a su alrededor, porque no es verdad que Fidel Castro es el primero que reúne multitudes. Bueno, este es un desfile, pero hay una, a ver si viene ahí, la imagen, no era esa, no. Hay una idea de que solo Fidel Castro ha reunido multitudes. Mira, mira, bueno, míralo ahí, mira, esa imagen es interesante. Grau San Martín reunía multitudes. José Miguel Gómez, por favor. O sea, yo creo que tenemos derecho a ver todo eso y a escuchar todo eso. Incluso, por favor, quienes tengan esos archivos que los saquen, que los publiquen, que se vean, ¿no? Para que no, la historia no comenzó el primero de enero del 59. Hay mucho más atrás. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, una instantánea de la película plantado sobre los presos políticos en que discuten con el carcelero un grupo de ex revolucionarios o presos que fueron miembros del 26 de julio, del directorio, y el carcelero les echa en cara que por qué no se quieren poner el uniforme de la tesla. A ver, no sé si conoces la película plantada de Lilo Vilaplana. Ya volvemos.